Yo cada cierto tiempo me pongo a escribirme con esta gente que me insulta Sobre todo cuando es así, tipo un insulto que siento que llegó como de la nada Ese como, balurdo, poco hombre, chavista de mierda Oye, bueno, pues ya va O sea, necesito saber qué te llevó a odiarme de esa manera, ¿no? El otro yo también me escribió un tipo Y que, mamá, lo hijo de puta, coño de tu madre, ¿por qué no te metas con tu maldita puta? Y yo, qué me quedé, pero me dije, pero... Y le escribió, oye, pero ¿qué te hice? De verdad, porque quiero saber, ¿qué te hice? Porque a veces te escribo de una manera que parece que yo hubiese entrado en la noche A la casa del carajo y le hubiese dado una cachetada dura a la mamá durmiendo ¡Pah, vieja puta! ¡Apréndete mi nombre! ¡Les Varela, el más maldito! ¿Sabes? La vieja garga, ¿quién es ese? Hijo, entonces en la noche un muchacho me dio una cachetada Dime que se llama Les Varela, el más maldito Porque la reacción es así, entonces yo le respondo Le digo, ¿qué te hice? Me pasó que hubo uno que me insultó hace unos meses Me insultó muy feo, ¿no? Y yo le digo, oye, discúlpame, ¿qué te hice? Quiero saber, no me gustó lo que dijiste de Britney Bueno, ok, pero es una opinión Le puse, ¿te parece como para insultarme así? Y él me puso, bueno, la verdad no Y yo le digo, bueno, entonces estamos hablando Bueno, un abrazo, Les, bueno, muy bien ¿Cómo te llamas tú? Natalie, ¿a qué te dedicas, Natalie? ¿Compradora de qué? Compulsiva, compre Peric, una bolsa Tres calcidad, o sea, es una, no puedo parar ¿Qué compras? Uniformes para cárcel Y los compras y los tienes guardados en la casa O sea, tengo de todas las cárceles De Texas, de California Uff Nebraska, buenísimo Como, son como unas pijamitas Eh, ¿y qué haces tú con ese uniforme? Es una surtidora de cárcel, ok Como una proveeduría ¿Pero qué? Ajá, pero le venden los uniformes a las cárceles ¿Y a quién se los compras tú? Los importan ¿Y por qué la cárcel no los compra directo a la importadora? Tienen que trabajar con licitación Entonces ahí tú sacas tu tajada, ¿no? Eres la persona del medio famoso, ok ¿Cuánto cuesta un uniforme de cárcel? Para el más guerdote Es el más caro 20 XL Eso existe esa talla 20 XL Pero en 20 XL Calma, toda la gente Estamos aquí en el teatro Si no tienen el uniforme 20 XL Yo pensaba que 3X, 5 XL Me imaginaba así un Un carajo mórbido Ajá, ¿cuánto cuesta el 20 XL? Depende Ok 20 dólares ¿Cuál es la cárcel más cara? Ya va ¿Qué marca la diferencia entre por qué le venden a uno más caro que a otra cárcel? Y que no, pues eso es puro cifrino en esa cárcel Los Ángeles, no joda 28 dólares por el 1 XL Claro Depende del contrato ¿Y cuál es el más barato? Para uno así flaquito, un precito así que sea ¡Flaquito! ¿Por qué? ¿Y vos si pudiste decir el de 20 XL? No, flaquito no puede, demasiado barato Tenemos un uniforme que es tan chiquito que le queda un cigarro así Muy bien Oye, ¿qué trabajo tan extraño ese? Nunca lo había escuchado ¿Quién más tiene un trabajo que considere extraño? Ese que hizo ¿Cuál? Oye, me estás riendo Ah, ok Pero qué rito tan rara Que vaina tan buena Qué chiste tan Fin, qué, muy bien Otra noticia que leí interesante sobre Messi Es que hubo este tipo que era un doble de Messi Que no sé si han escuchado esto Que era igualito el tipo Y el carajo lo demandaron Porque se cogió un montón de mujeres Haciéndose pasar por Messi, ¿no? Entonces, claro El tipo, la táctica de él Es que se iba así como A bares, a antros, ¿no? Discotecas y tal Y agarraba a las mujeres Ya cuando estaban borrachas, ¿sí? Una jefa así con dos amigas Que se acercaba ¿Qué, qué sé? ¿Cómo están? La jefa quedaba Entonces Yo tengo un placer Soy Lionel Me presento, Lionel Y la jefa Lionel ¿Messi? Sí, qué sé, Messi Messi, Messi Sí, entonces Messi Día Los goles con el Valle Dos goles también Parece que venimos de ganar la copa ¿Sabés? Palón de oro Pero tú sí eres Messi Sí, sí ¿Y qué haces aquí en un bar En Santo Domingo? En Dominicana Sí, bueno Entonces venimos a un partido En Amistoso Estamos aquí ¿Sabés? Pasándola bien Con todo el equipo Los muchachos ¿Y tú no estás casado? Si yo me pareciera a Messi Creo que lo que haría Es como joder a gente en Brickell Así que gente Que esté como afuera A un restaurante Llegaría rápido Vestido argentino Y todo 100 dólares rápido Que tengo que pagar el parque Y se molesta en tonela Y todo ¡Mierda! ¡Messi! Y me voy con 200 dólares Entonces lo que haría Jodo como unas 10 personas En la noche Me hago 1000 dólares rapidito Mira, una cosa interesante Que me pasó con mi hija Es que Es una niña Entonces tiene vagina ¿No? Capaz en un futuro no tiene Porque vivimos una sociedad moderna Y capaz en un futuro Mi hija tiene un huevo gigante Este Pero por ahorita Tiene vagina Entonces es interesante Porque he tenido que aprender A limpiar una vagina ¿No? Y algo que me pareció Muy interesante Que lo leí hace no mucho Es que cantidad de mujeres No saben limpiarse la vagina Que parece medio absurdo Porque se entendiera Como que si tienen una vagina Sabes limpiártela Pero no Porque hay mujeres Que de repente No tuvieron mamá Y las crió su papá Y el papá Y el papá no sabía Limpiar vagina Y le digo Sí, límpiate así Como ¿Sabes? Entonces Hay niñas que crecieron Sin tener alguien Que les enseñara Cómo limpiarse la vagina Y llegan a ser Unas mujeres adultas Y todavía No se saben Limpiar Bien la vagina Entonces Esas mujeres Están aquí Por estadística Simple Hay mujeres Que están ahorita Y que ¿Cómo se limpia? ¿Pes? Entonces Para esas mujeres Que no saben Limpiarse la vagina Yo hoy les voy a explicar Ustedes no digan nada Se quedan calladas Y simplemente Se van a limpiar Bien a partir de esto La vagina Se tiene que limpiar Desde arriba Hacia atrás O sea Siempre así O sea Nunca desde atrás Hacia adelante Porque te vienes Con la mierda del culo Y te todo Entra para la vagina Que la vagina Vuelta a mierda Entonces bueno Ya saben Eso era lo que Les quería explicar Esas son las que No saben Limpiarse la vagina Bueno Finalmente Con razón Este olor